Como un hombre de bien y ejemplar, fue definido el cabo de la policía Alejandro Berroa Figueroa por parte de sus amigos y familiares en la Luisa Blanca de Monteplata, donde fueron velados sus restos. El agente de la policía perdió la vida al recibir un disparo en la cabeza de mano de delincuentes, supuestamente para atracarlo, en un hecho ocurrido en Cristo Rey, Distrito Nacional. Era un policía intachable, un policía serio de trabajo. Perdimos un hombre en esta comunidad, un buen hombre. Mira quién le quita la vida, esa lacra. Era un hombre muy serio, muy honrado en la voz de su trabajo. Me le quitaron la vida llegando a su casa. Y dejó a tres hijos, dejó a su madre y sus hermanos. Un hombre trabajador que nadie lo ha aventado nunca. Son gente de paz, gente de tranquilidad. Y un delincuente me lo desapareció. Destrozada, destruida por completo. Corazón, no le deseamos lo mal a esa persona, sino que pague, para que no le siga quitando la vida a otra persona inocente, que hacen su trabajo. El joven de 36 años de edad, según la comunidad, tenía una reputación intachable, por lo que sus familiares piden a las autoridades que se haga justicia. Desde la provincia de Monte Plata, para CDN, Pedro de León.